Estamos en la Bahía del Brete entregando un kayak de competición que es un aporte de Asiretá a la Asociación Misionera de Canotaje, de kayak. La verdad que es una gran alegría poder acompañar un paso más que a Asiretá en todo lo que es el deporte náutico en nuestra provincia. Así como venimos también en el interior hoy en Posadas, nos manifestaban que era muy importante porque tienen tres chicos que están hoy compitiendo en el seleccionado nacional y este es un bote de fibra de carbono que acá no tenían y les restaba posibilidades a nuestros chicos misioneros así que ahora van a tener las mismas posibilidades para competir. Ese es el pequeño guerrito de arena que damos desde Asiretá.